Y la mía, ¿no te gusta? ¿No te gusta en absoluto mi voz? Esta voz tan sensual, tan sexy. Recuerdo cuando Geo decía que esa voz de Kago era la de actor porno. Sí, me acuerdo aún también. Actor porno, soy mis cojones. Kago es actriz. Actriz, encima actriz, no actor. Actriz. Por dios. Un saludo al mejor, Kordid. Un besito a Mary. Un besito muy, muy grande. Gracias por seguirme, Waldin. Ay, me lo pegó, Fami. La tuya me pone caliente, bebé. Dice Esteban. ¿Con la tuya que hice? ¿La mía o la de ella? Porque la mía es muchísimo mejor. La es muchísimo más sexy. Esa mierda es. Para Fipa. Hijo de perra, si me dio. Es que es eso, tengo voz de actor porno. O sí, nena, sí. Vale, ya, ya. Vale, ya, ya. Ya, ya, ya. Luis, es horario, es horario escolar. Estaban los niños flipando. ¿Por qué ha hecho esto? Porque la estoy saludando, tranquila. Estoy aquí, ya, eh. Chocando las manos. Sí, sí, ahí, tal cual. No chocando otra cosa. Vale, vamos a seguir. Ah, no, es Beigar el... Creo que le puedo ganar. La tuya, Godice Esteban. Muchas gracias, Esteban. Me alegro que te guste mi voz. Tan sensual, tan sexy. Tan especial. Cuidado que el Twitch, eh. Voy a hacer todo el gameplay con esta voz. Parece un poco gilipollas, pero a lo mejor al final os termina gustando y bastante. Así que es un Lee Sin Support. Nos ha tocado un Lee Sin Support. Esto es muy extraño, ¿no? Como, joder, como aguantan, hijo de puta. Vamos, Miss Fortune, confío en ti. Enséñame lo que vales, Miss Fortune, enséñame lo que vales. Lee Sin Support, oye, lo tengo que probar, ¿no? Yo le dije, yo le dije. Vamos a ver si... Ese sonido que hizo Gago es una pequeña nalguita. Eso le gusta a las mujeres, ¿eh, niños? Espero que sigan su ejemplo. Mátalo, mátalo. Buena, buena, buena. Mierda, tío. Que no, hombre, que yo le estaba aplaudiendo. Yo no le estaba dando las nalguitas ni nada. Yo le estaba aplaudiendo. Que mal pensado sois, ¿eh? Muy bien. Por favor. Tienes que aprovechar más las Qs, ¿eh, Miss Fortune? Entro, voy. Voy mid. Voy mid. Uy, es el last hit, Miss Fortune, que te he visto. Uy, es el last hit. Lo he visto, lo siento. Ha quedado grabado en mi directo. Tien, tien, tien. Ahí, eso es el last hit. Dí que sí, Miss Fortune, confiamos en ti. Aquí está el pitch. Ahí voy. No, vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Oye, pues, le hice mal support con la W y eso. Y luego la ulti. Y si sabe hacer el insé, que lo mejor está bien, bien. ¿Tienes guarda para ponerlo aquí? Yo que no lo tengo. 20 segundos. Está de la reina esta, ¿no? Pues, estamos jodidos. Vale, Twitch está 1000. Twitch es de la jungla. Vale, vale, vale. ¿Tienes loot? Ok. Voy. Está muertísimo, está muertísimo. Buena. Vale, lo que es troll, creo, en verdad. Ah, que está trolleando, dice, eso bien. Sí. No jodas, tío. No, lo que pasa es que no le hemos cogido así, en teoría. Se habrá cagado, estará ahora... Ahora aprieta el culo y casi traga la silla, pero al 100%. Sí, sí, lo mato aquí y está totalmente hecho. Le estará diciendo a la madre, mamá, ¿por qué me han matado? Tu madre, ¿por qué eres un paquete? No viene. Esa voz de Sakura me está poniendo loco. Pues ya puedes hablar, Sakura, dile. Tú ven aquí, que te doy placer. Pero loco viejo, loco mal. O sea, tiene que especificar. Bueno, eso es lo mismo casi, ¿no? Vale, se van a lanzar. En cuanto tenga ulti, Lee Sin hay que tener cuidado, ¿eh? Porque van a intentar saltar ya full y esas mierdas. Pues sí que es un coñazo esto, Lee Sin Support, ¿eh? Encima lleva la mierda esta. Fue aguantar, aguantar. ¡HUEVO, coño! ¡Hostia, puta! No me lo esperaba. ¡Joder! Yo subo a nivel 6 y gankeo allá en bot. Si he hecho flash sobre Tassio, porque tiene prender, Diego. Si me lo hecha, estoy muerto. Y al final no me lo he hecho, cabrón. Lo he hecho bien, ¿eh? Por favor. Me va a dar a mí. Ahí está. Perfecto. Se lo hicimos. ¡Y no muere! No me jodas. No, ten loco. Dime que lo matas. Lee Sin, confiamos en ti. Lee Sin, vamos. Ahí lo ve you. Ahí lo ve you. Vale, ya está. No está, la río no está, ¿no? Vamos a pulsar esto rápidamente, mi. Si nos vamos. ¡Bien! ¡Os lo dije, chicos! Si jugamos con suscriptores, uno se va a FK. No. Es que, en serio. Os lo dije en la anterior partida. Y se nos fue Bolivia a FK. Ahora este. Me cago en la puta. Macho, que no paran, tío. Este no era aquel. Deciría a usted que quería jugar con nosotros. Vámonos, Mayfortune. Hazte eso. Vámonos, vámonos. Un saludo a Andrea. Sí. Fue el que le dijo que quería jugar con él. Sí. Yo creo que, más bien, es en plan, te quería joder. Jodete. Vámonos. Adiós, Velocity. Ya sabéis, chicos. Para todos los que me estáis viendo, me podéis agreglar en Facebook. Es el Jajope. Y también tengo un canal en Twitch. Que es el Jajope también. Así que, no tenéis fácil. Lo encontréis rápido. Seguidme en todos los sitios. Se agradecen. Luego en Twitter. Lo mismo, Jajope. No, es que no hay mucho más. Seguimiento en las redes sociales, que os agradecería bastante. Vale, el Lee Sin es ese. Vale, no está aquí. Tienen jugar para poner ahí, mi Fortnite. Miss. Ahí. Me faltan 44 segundos. Va, a mí tiene 29. Así que, juega defensivillo. Que puse en un poco. Al menos, mira. Nuestro Lee Sin va a 5-0. Yo creo que eso sirve bien, creo. Y a Miss Fortune le salen corazoncitos del culo. Así que, perfecto. Sinergia perfecta. En serio, es que mira. Le salen del culo. Miss Fortune, ¿qué haces? Se te va mucho la pinza, vale. Luego voy ya de así. Me parece. ¿Te has metido ahí? ¿Qué querías? Hacerle un... Darle un puñetazo a mi... No, quedar detrás de mis minions, pero... Ya, te gusta mucho el boxeo, ¿no? Eso ya darle una hostia ahí con los puños. ¿Para qué tener pistolas, joder? Vale, buen minion. ¿Vas a ver cuántos las hit? Mira, otro. ¡Otro! ¡Qué malo! Vale, ahí la daba. Lo siento, pero... Me dejó mucha gracia. Tienen el ping, pero no vamos a poder hacer mucho que llamamos. Va, voy a intentar romperlo, ¿vale? Hay que tener cuidado. Twitch es el jungla. Nos puede venir de repente así, como si nada. Vale, perfecto. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Estoy guardando. Aunque es Twitch. No va a servir mucho, pero bueno, por si acaso. Un saludo a Pac-Me. Saludo, Gago. ¿Puedo jugar contigo en la siguiente partida? Sí. Bueno, sé. Yo he hecho a dos con los que estoy jugando. Por ejemplo, el FK. Mira, Twitch está en bot, chicos. Twitch está aquí en el río, ¿eh? Va a mida a lo mejor, ¿eh? Uy, me estoy yendo. Otra vez estoy cubriendo otra línea. Qué pedo. Róbale la jungla de Top, si quieres, Lichin. Yo creo que... Es lo que hice ya. Sí. Ah, vale, vale. Es que se está haciendo este bicho, Twitch. Se lo acabo de hacer ahora. Va a venir a bot ahora, ¿eh? Mi Fortune. Se lo acaba de hacer el sapo. O va a baquear o va a venir para acá, por cojones. Porque el lobo creo que no se lo ha hecho. Vale. ¿Has fallado al gordo, a que sí? Sí, ya me dijo, entonces, aquí que no, que le voy a dar a lo último, que no sé qué. No, el pendejo. Pero, ¿qué te pasa? Sakura. ¿Qué fallas todo? No sé, le estoy tratando de dar el bendito. No, vamos a tanquear, vamos a tanquear. Que no llegue a la torre, que no llegue a la torre. No, Minion. Vale, llegó uno. Dale, dale, Minion. Vale. Vale, tengo ulti, chicos. Vale, ese es mi bot, que digo, ¿eh? A lo mejor el duro más suerte. No, 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 no creo, no creo. No tengo wards. Ah, pues sí. Es de nubes, ¿saben por culo? No, es que no tenía wards tampoco, así que no. Y acaban de pushear, tampoco podíamos hacer mucho. Van a hacer insect, ¿eh? Van a hacer insect, Lee Sin. ¿Qué tal con el vengar? Está loca. Voy a... Está loca, es loco, creo. Creo que es masculino. Tengo... Tengo flash, eh... Ulti flash, eh. Vamos. No te lo esperaba, no. Fuck. Bueno, wards... Me sacó de torre, wards. Que puta, Darío. No te lo esperaba, ¿no? Lo de mi flash ulti. Fuck. Eh, vuelve, vuelve, vuelve. Joder, y Twitch aquí. Su puta madre. Nada, tú vete mi Fortnite. Se ha creado nada. No se le vas a ti, ¿no? ¿Quién vio un nuevo campeón? Yo no. Vale, es que no tengo... Vale, buenas, chicos. Jiggy. Good job. Estoy así. Un básico, un básico, un básico. Voy. No llega. Vamos a mi Fortnite, vamos. No, no llegó. No llegué. No, ya, me he dado cuenta. Y esa que le di a la W, pero no llegó el abismo. Me ha decepcionado, eh. Ahí, Sakura. No eres la Sakura que yo conocía antes. No eres mi Sakura. Deje de jugar. Deje de jugar. De aquí con la voz de actor porno y tú... Sin farmear bien, por favor. Poca vergüenza. Un saludo a Eliezer. ¿Cómo hago para suscribirme a Twitch? Pues meterte en Twitch y mirar la descripción. Es muy fácil, hay un botoncito. Y te suscribes. Es un botoncito llamado Twitch Prime. Tú dale a suscribirte y salen dos. Que es suscribirte, pues, normal. Y luego suscribirse desde Twitch Prime. Si no me equivoco, es un botón azul. Y ahí siguen los pasos. Las siete partidas son una RAM. Es probable. Yo creo que vuelvo a RAM. Porque, joder, macho. Millard de partidas. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. No, mi forto. Vamos, para nada. Vamos. Su puta madre. Vamos, vámonos. Si lo hubieses agarrado, le lanzaba la ulti de uno. Ya, ya. Por eso me puse a este lado. Ya, pero como estaba muy alejada, ha sido lo típico de la tiro o no, la tiro o no, y justo ya al tirarla un poco tarde. Eh, el izin está en mi Twitch y todos me mataron. No sé, yo creo que me voy a ir a FK. Eh... Van a venir para acá ahora, eh, mi forto. No soy un dios. Ah, es que no puedo estar en todos lados. Nah. Me ha faltado un minuto y medio para tener el heal. Gracias por seguirme, mi gente. Un besito, Data. Cuando has hecho ese ruido extraño, estaba mi padre en la habitación y se ha ido de aquí flipando. Se van a pecar. Qué ruido raro esto. Yo no he hecho ningún ruido raro, por favor. Un minuto. Oh, hostias. Quería hacer Insect, yo creo. Le ha salido como el culo, eh. Vale, el izin viene, hay que esperarle. No tengo ulti, eh. Te aviso, izin. Ulti tiene 17. Sí, tiene guard. Aquí tiene guard. Aquí tiene guard. Justo ahí. Mira, he hecho que me dé. ¿No se lanza? Nah, entonces está visto, yo creo. Nah, estoy jugando ya sin ganas. ¿Qué es que partida? Yo creo que es mejor jugar a Aram, ¿no, chicos? Que además se juega más rápido, creo. Porque está hasta la polla. Eh, viene Twitch. ¿Ves? Seguro. Por un momento he dicho. Por cojones. ¿Ves? Está clarísimo. De repente Vayne se me ha metido demasiado rápido y he dicho. Bien, está Twitch. No me ha dado tiempo, eh. Oh, qué buena. Falta, falta el Lee. Falta el Lee. Agárralo. Mira el cabrón como se ríe. Dí que sí. Le he dejado ahí todo mal. Dí que sí, joder. Dí que sí. Ya se joda, joder. Ya se joda. Están jugando súper mal, eh. No, yo tenía que abrir la F, ¿eh, creo? Sí. Me da a mí que sí. Sí. El que llevamos aquí es el Lee contrario, porque a la Vayne solamente lleva una sola. Un momento. Eh, Twitch Prime no os pide pagos. Pide la tarjeta para que no hagáis troleadas. Porque imaginaos que si no os pidiera la tarjeta bancaria, entonces, mazo de gente se haría varias cuentas. Es como si os digo yo ahora, haceros 10 cuentas cada uno y... ganaría un web de pasta así de gratis. Y sería la misma persona. No hay que pagar. Solo te pide la cuenta bancaria para eso, para que no trolees. Para que no les trolees, vamos. Para que no te puedas hacer más cuentas, eso. Eh, están ahí, cuidado. Viene Twitch, viene Twitch. Te hago ulti, eh. Te hago ulti. Vamos a por este. Vamos. Bien. Algo que nos ha salido bien, no me lo creo. Vamos, chicos. We can. We can. Lo que me quita, qué asco. Eh, mi F, atenta. Guau. Ahí está. Ese guard que he puesto nos ha salvado. Vámonos. Op guard. Eh, buena, buena, buena. Le doy en el básico, que ralentiza. Coño. Vale, bien. Vale, buena. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Eso, ultra cero con eso. Ya, has apretado el culo, has tragado la silla y lo que no es la silla. No sé yo si... Eh, viene Riven, viene Riven, viene Riven. Estaba bajando ahora. La que voy a ver. Vámonos. Vámonos a base. Nos compramos cosas nuevas. Nos vamos de tiendas. Yee, yee, yee. Vamos al primar. Yo voy a hacerme full letalidad. Me voy al primar, chicos. Ábreme con blau. Joder, el brillo no me llena, tío. ¿Qué has caído? Fuck. Bueno, al menos, pues mira, tengo el Brisa Ether, que a más me da velocidad. De movimiento, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Last place. Eso sí, Miss Fortune con Sona, cómo corren, eh. Joder, entregué los corazones que le salen de culo a Miss Fortune. Corremos, que flipa, ¿no? Le da, le da, le... Joder, si lo sé, le daba yo. Aquí está el Twitch. Aquí está el Twitch. ¡Uuuh, sí! Vale, estoy yendo... Vale, vale, Twitch está allí. Es ese bot, ¿vale? En serio. Vale. No, no, tú sigues farmeando Miss Fortune, pero con cuidado, yo voy a mid. Tú farmea. Ten cuidado con Vayne, que te la puedo hacer, eh. En serio. Estoy yendo, ¿vale, chicos? Estoy yendo, lo que tarde en llegar. Aguantad, 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 aguantad. Aguantad, Isshin. Vale, bueno. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, tengo ulti. Ok, ok, entra. ¡Una puta! Me da a mí que a Woodlack, ¿no? ¡Me haces de salvo! ¡No! No podía hacer nada. Aquí ya tiene... ¡No! Me ha pillado, en serio, hijo de... ¡Puta! ¡Joder! ¡Qué hostia me ha dado! Creí que no me daba, eh, Leston. ¡Joder! Pues sí que interactúa rápido. Un saludo, ¿qué leo? No hemos tirado ninguna torre que... Ya, me he dado cuenta. Tú también te has dado cuenta, ¿no? Me da a mí que más Aram, ¿no? Y a tomar por culo porque veo que joder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Si hago una partida, si hago una partida jugando con suscriptores en el otro equipo, un Aram en plan 5 contra 5, nosotros contra otros 5 subs, ¿dan experiencia a los campeones? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué? Sí, ¿no? No, sí, nunca he hecho una personalizada. ¡Ay, qué estúpido! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¿Le he dado velocidad a Miss Fortune? ¡Oh! ¡Qué pena! Eso sí, no tengo ulti, ¿eh? Te aviso. ¡Qué asco, men! ¡Qué asco totalmente! Es que no puedo hacer nada. No. Tengo un equipo que toca demasiado las pelotas ahí a dos manos y a tres y a cuatro. ¡Oye, vamos! ¡Vegar, bot! Tengo ulti en 20, pero es que... Joder, si la tuviera antes. A lo mejor ser... Ya, yo tengo la mía. Te aviso en 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale. Te aviso en 10. Es que... Tiene un equipo que nos hace counter a lo bestia, sobre todo a ti. Me encanta el baile de... De... Joder, famoso este, hostia. Mira, si quieres, entro y te lanzo a la Ben o a Liss. A ver, vale. Podemos probar, así nos traemos, así. Oh, no, what the fuck, me... Mmm, Dios. Mira, va a joder el baqueo. Eh, va. ¡Va a cantar! ¡Pero, talada, Eegar! ¡Pero, ¿por qué coño? ¡Tía! ¡What! ¡Pero! ¡Sakura, tío! ¡Tía, que Dios! ¡Por qué coño ha puesto a dar la ulti! ¡No, no, no, mamás! ¡Esturea a Beigar y se pone a lanzar la ulti a otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy salió Chris Alir! ¡Esta parte está... ¡Uy saluda, Kira! ¡Uy se llegó a la contra! ¡Yo paso esta mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que nos quedamos sin uno solo y tú no podías hacer jungla! ¡Ya! ¡Ah, que teníamos una FK! ¡Seguían FK! ¡No había vuelto! ¡Mosster, ¿no? ¡Eh! ¡Eeeh! 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 Y le hago por culo entonces